Voy a extrañarte mami, espero y te vaya bien Vete en el Ferrari, que se va a desgraciar Más rápido de lo que se fue lo que sentías tú por mí No regreses así, yo te llamo y te digo que voy a morir Si te vas de mi coro te llevo a una parte Pero mami es mejor que me faltes No me quedo, ojalá y te de lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata y darte Mami, ya es tarde, dime si aún podemos volver Le pido Diosito te guarde y no me rompa el cora Por mí te doy a toda hora, baby porque tú te demoras Por ti, baby, yo mato y muero Doy mi vida por esa cola Y ahora estás distante, me gustaría que fuera como antes Cuando estabas en la calle aprendiendo un blanco y pedías que te cante Hoy me bajé pa'l party, arrebatado Pensando que hay que te habían teo al lado Sin tu piel, sin tenerte al lado Perdí la cuenta, cuenta vos te he bajado Baby, te pusiste aquí ya A veces hasta crecí ya A la noche la rea yo siempre sigo tu bien pero tú nunca mía Por Dios que yo no te falle Quizás nunca viste mis detalles Yo no entendía los temas de pecho y a las dos dos temas me salen Si te vas de mi cora te llevo a una parte Pa' morir, pero mami es mejor que me falte Tomé este lugar y te ve lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata cárcel Si te vas no vuelvas Cuidado con el karma por el que se te devuelva Los sentimientos se te fueron como un tela Ahora ten claro que ya no te voy a buscar Tengo varias gatas que ocupan tus lugares Espero que te vaya bien y te voy a hacer llamar Escuchando por eso tienes no me voy a curar Te hice la parte, corazones Yo no quiero amores, quiero millones Quiero hacerle disco, tú te pones Porque tienes que escuchar todas mis canciones Si te vas de mi cora te llevo a una parte Pa' morir, pero mami es mejor que me falte No me tengo que tener lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata cárcel No me tengo que tener lo que no pude darte No me tengo que tener lo que no pude darte Lleguen atención No me tengo que tener lo que diarte Gracias.